hoy empezamos ya desde hace tres semanas esta es la cuarta semana de microteatro veracruz y nosotros yo veía a mis compañeros que venían y me emocionaba mucho ya quiero estar ahí quiero ver a la gente es súper cálida que está recibiendo todas las obras con mucha emoción con mucho corazón entonces muy emocionado de volver a actuar en un microteatro pero volver a actuar y volver a actuar con este texto que es maravilloso de miguel alcantú con alex randires que nos está dirigiendo y trabajar con shayla que fue mi actriz y que la vi y yo está padrísima alguna vez algún día quiero trabajar con ella hoy se está resolviendo todas las piezas y es maravilloso sí andrés tema en este es mi segundo microteatro el primero fue el df con temporada por fantasía haciendo un monólogo que se llama milenka y él era mi director entonces yo estaba muy emocionada de poder algún día compartir escena con él y ahora pues se nos dio aquí en el cairo al fin y también muy contenta porque la gente que está por acá en veracruz es como lo dice andrés aparte de cariérrez como está muy dispuesta no es un público muy entregado que se deja afectar que responden a todo lo que está pasando sin hacer ningún juicio de ahí eso no vienen predispuestos a nada bien nada más entonces este no sé es un público muy bonito muy muy bonito estamos a partir de las 7 no todo jueves bien sábado domingo estamos a partir de las 7 entonces cáiganle a partir de las 7 nosotros la última función la estamos dando como 11 11 y media entonces lleguen de que llegan a ver alguna función si se están a las 11 de la noche en su casa no y van a ver nuevos no corran al microteatro échense por favor un menú de microteatro es como en un restaurante y tú escoges el menú el platillo número 1 el número 7 y el número 10 lo que tú quieras escoges tres obras armas tu combo que te cuesta 150 pesos por ver tres obras y entre obra y obra puedes estar aprovechando para estar en el minibar en la cafetería con un cigarrito o esté platicando con tu familia tomando fotos con los artistas que están también ahí alrededor de toda la casa platicar con ellos platicar con nosotros que nos encanta eso poder convivir con la gente que nos fascina que puedan no estás al esposito para platicar con nosotros y decirnos nos gustó esto y sentí esto y me acordé cuando mi abuelita la ala es una historia de amor que está imposibilitada por las circunstancias en las que se encuentran estos dos personajes no vamos a revelar en donde estamos podemos revelar que esta es la única sala que está al aire libre y es maravillosa la sala se vive otra experiencia en las otras salas poder por el hecho de estar al aire libre y es una historia de amor en donde está imposibilitada por las circunstancias pero es totalmente sincera es totalmente sincera y pura lo que está sucediendo y al final ella viene con una cena a hacer que compró una chispita de amor brote para que en dos segundos se muera de alguna forma es una obra que habla es una historia que toca temas como la ilusión el idilio del amor este la esperanza de fe y los amores imposibles como un rumbo y Julieta y todas estas historias donde se hace pues no sé como más pasional porque es algo que no va a poder ser nunca pero todo es de alguna forma que es único es un momento único e irrefegible claro eso es lo que hace lo hace maravilloso en la calle hola señores del dictamen venganos a ver a microteatro veracruz en el cairo y también los invitamos a ver a nuestra sala hermana martes 13 estamos ubicados en hernández hernández número 1525 tenemos 6 funciones diarias de jueves a domingo y empezamos todos los días a las 7 entonces a la hora que les gusten llegar nosotros estamos para recibirles con muchísimo amor a ustedes de toda su familia lleven a sus hijos a sus abuelitos a su pareja a sus maridos mareados a los que quieran pero que hagan toda la banda muy barato cuesta 3 obras te llevan 3 obras por 150 pesos teatro a la carta teatro a la carta teatro veracruz vengan por favor vengan a veracruz al cairo yo